Bueno, seguimos desde Spadro 2014, estamos en el stand de CREA, ahora estamos con Federico Ert, que está siendo un poco el coordinador del nuevo congreso tecnológico CREA. Fede, ¿cuál es un poco el objetivo de este nuevo congreso tecnológico? Bueno, como bien decís, la CREA durante este año va a llevar a cabo su segundo congreso tecnológico, en el cual principalmente lo que se plantea es un espacio para discutir tecnologías agropecuarias relacionadas a la producción agropecuaria, que nos van a permitir dar el salto productivo en los próximos 3 a 5 años, siempre teniendo en cuenta que tenemos que aumentar la productividad, pero sin olvidarnos de producir de manera sustentable. Entonces, el evento está apuntado principalmente a contestar esta gran pregunta, digamos. Hemos llegado hasta acá, hemos demostrado como país y como sector que podemos crecer, que podemos contribuir a satisfacer una demanda global creciente de alimentos, pero en los últimos tiempos tenemos algunas alertas sobre desaceleración o estancamiento de la producción y nuestro congreso lo que pretende es generar un ámbito en donde podamos discutir cuáles son las tecnologías agropecuarias, de producción agropecuaria que van a permitir dar un nuevo salto productivo, sin olvidarnos de que debemos hacerlo de manera sustentable. Bien. ¿Cómo va a ser un poco el formato del congreso? El congreso va a presentar un formato bastante novedoso que tiene que ver el formato con cuestiones organizacionales y logística, pero también con cuestiones técnicas. El evento se va a hacer el 8 y 9 de octubre en 3 localidades distintas a la misma vez, en simultáneo, representativas de 3 zonas de producción distintas, Mar del Plata, Rosario y Santiago del Estero. Este formato tiene un porqué, como decía, desde lo organizacional o desde lo logístico, por cuestiones de costos, por cuestiones de tiempos, lo que quisimos es acercar el congreso a las zonas y no que la gente venga hacia el congreso. Y desde lo técnico tenemos la demanda en el movimiento desde los miembros y desde los técnicos de que tenga o de que aborde temas concretos, problemáticas y desafíos tecnológicas concretas, zonales, aplicadas de relevancia para la zona. Entonces, por eso subdividimos o segmentamos en sedes que representan zonas que van a tener o van a tratar temas comunes a esas zonas. Entonces, la agenda va a tener una primera parte que nosotros la llamamos general o global, que va a ser la misma en las tres sedes, en donde se van a discutir aspectos generales, transversales a las actividades, que tienen que ver con el ambiente, con la demanda global, con las necesidades generales de las empresas, independientemente de la actividad que se dediquen, con las personas y demás. Y después, el segundo mediodía o la segunda media mitad del congreso, va a tratar temas específicos sobre producción y tecnologías de cada una de las sedes del congreso. Una cosa importante que quiero destacar es que el congreso se llama congreso tecnológico, porque básicamente plantea discutir tecnologías agropecuarias para el salto productivo. Pero entendemos como tecnología, no simplemente a la agricultura de precisión o a una aplicación del celular que permita hacer cierta cosa, sino que, claro, le damos a la palabra tecnología una interpretación mucho más amplia, que incluye cuestiones que tienen que ver con el ambiente, con las formas de producir, con los recursos humanos, con la gestión de personas, la gestión de información, la gestión del conocimiento. Y obviamente también tecnologías duras, si uno quiere llamar, entre comillas, como podría ser la aplicación variable de insumos, o la fertilización, o la biotecnología, o demás. ¿Dónde, cómo va a ser, o cómo planean, o cómo esperan que va a ser, el tema de la interacción entre las sedes? Bueno, todas las sedes, digamos, en la primera mitad, que es la mitad general, va a haber, en donde la agenda es común para las tres sedes, va a haber más o menos un tercio de los oradores en cada sede, entonces uno va a poder ver en vivo una parte de las charlas, y después va a haber vía remota o por TV otra parte de las charlas. En la segunda mitad, va a haber una agenda para cada sede, y uno va a poder ver en vivo todas las charlas de su sede, pero también va a tener la opción de que si le interesa, si uno está en el sur y le interesa la agricultura del norte, puede irse a una sala contigua y ver por TV lo que están hablando sobre agricultura en la sede norte, por ejemplo. Entonces, de esta manera, uno va a poder ver prácticamente lo que quiera ver de cada una de las sedes. Un congreso a medida, digamos. Claro, uno puede armar en cierta medida su propia agenda, combinando lo que ve en vivo con lo que ve de manera remota. Una parte importante también de la dinámica del congreso es que este es un congreso que no solamente es importante para CREA, en el sentido de que va a definir agenda tecnológica para los próximos años, sino que seguramente para el sector. Y nosotros no queremos que sea un congreso en el que hay un montón de disertantes hablándole al público. Lo va a ver, porque en todo congreso lo hay, pero queremos también levantar, de alguna manera, las opiniones o las reflexiones del público. Entonces vamos a pensar una dinámica a través de la cual vamos a intentar llevarnos la opinión de cada uno de los asistentes, que por supuesto es muy valorada. Muy bien, bueno, Fede, la verdad que muy interesante y nos vamos a estar viendo allá. Bueno, un gusto, gracias.